Bienvenidos y gracias por acompañarnos durante el apoyo de la educación a distancia para las familias. Esta sesión, educación a distancia, Google Meet, los conceptos básicos para las familias, es traído a usted por el Departamento de Servicios de Participación Familiar y Comunitaria, FACES, del Distrito Escolar del Condado Clark. Mi nombre es Sylvia Von Haig y yo seré su presentadora. Google Meet es la plataforma oficial de videoconferencia que los profesores de CCSD están utilizando al organizar reuniones en tiempo real o en vivo, también llamadas sincrónicas, con los estudiantes. Esto permite a los maestros trabajar con los estudiantes durante la educación a distancia como una clase completa, un grupo pequeño o estudiantes individuales. Los estudiantes también se beneficiarán de Google Meet al poder comunicarse y compartir con sus compañeros en su clase mientras mantienen su seguridad en casa. Hoy voy a compartir con ustedes algunos de los conceptos básicos para ayudar a recordarle a las familias que tienen conocimiento y guiar a las nuevas familias sobre cómo funciona el programa. El maestro de su hijo es siempre la primera persona a contactar si usted tiene alguna pregunta o inquietud. También puede comunicarse con la escuela de su hijo para obtener ayuda o a nuestro personal en FACES al 702-799-0303 si siente que necesita más ayuda. Asegúrese de que su hijo empiece a prepararse para el Google Meet al menos cinco minutos antes de la hora de reunión programada. Cosas como encender la computadora o una conexión a internet lenta a veces suceden y su hijo podría no recibir la importante instrucción en vivo a tiempo. Se recomienda colocar el Chromebook sobre una superficie dura y plana en un entorno que limite las distracciones. Asegúrese de mirar el área donde va a estar su hijo que puede aparecer en cámara. Si se trata de un área de alto tráfico como la cocina o cerca de la puerta principal, es posible que desea moverse a un lugar menos ocupado. Los televisores y los teléfonos inteligentes deben estar apagados y alejados de la vista de su hijo para que presten toda su atención al tiempo de Google Meet. Recuerdele a su hijo la importancia de mostrarle realmente al maestro y a usted que va a hacer todo lo posible en todas sus tareas escolares, incluso en la computadora. Los profesores pueden asignar Google Meet a través de una invitación enviada al correo electrónico del alumno o un código o un enlace puede ser generado por el profesor a través de Google Classroom. Para una invitación por correo electrónico o enlace, su hijo puede simplemente seleccionar en el enlace Meet. Para usar el código, su hijo primero tendrá que encontrar Google Meet en la pantalla de Chromebook o seleccionando el círculo en la parte inferior izquierda, que revelará todas las aplicaciones. Cuando esté en Chrome, verá nueve puntos en un cuadrado a la esquina superior derecha, llamado matriz. Haga clic en la matriz y desplázase hacia abajo en el lado derecho para encontrar Google Meet. Desde Google Meet, su hijo será llevado a la página de inicio que dice Join or Start a Meeting, unirse o iniciar una reunión. Seleccionen el pequeño signo que está a la izquierda de esas palabras y escriba el código, normalmente una frase corta, y seleccione Continue, continuar. Es posible que el maestro de su hijo ya haya asignado esta reunión a su hijo, por lo tanto, aparecería en la lista Scheduled, programado, y todo lo que su hijo necesita hacer es seleccionar la reunión correcta para unirse. Ahora Google Meet está preparando todo para su uso. Si su hijo no ha utilizado Google Meet anteriormente en este dispositivo, es posible que le pida acceso al uso de cámara y el micrófono. En la esquina superior izquierda, seleccione Allow, Permitir. Es importante tener en cuenta que es un gran beneficio para los estudiantes tener audífonos, que también tienen un pequeño micrófono conectado. Muchos teléfonos inteligentes vienen con audífonos como este y se pueden utilizar con el Chromebook. Estos audífonos ayudan a reducir el ruido de fondo y los sonidos de eco que a veces ocurren cuando uno habla. Después de seleccionar Allow, Permitir, la pantalla hará una vista previa de lo que ve la cámara de su hijo. Asegúrese de que su hijo sea capaz de ser visto claramente sin distracciones detrás de él o ella. Va a haber un pequeño micrófono y una cámara en la parte inferior de esta pantalla. Cuando seleccione cualquiera de ellos, se apagará esa función. Se desactiva o silenciar el micrófono o el video de su hijo. Antes de entrar en Google Meet, seleccione en el micrófono una vez para silenciarlo. Esto pondrá una línea a través del micrófono. Es mejor que los estudiantes solo tengan sus micrófonos encendidos cuando el maestro los solicite. Esto limita el ruido de fondo o sonidos imprevistos como toser o perros ladrando. Para volver a encender o desactivar el micrófono durante el Google Meet, mueva el cursor a lo largo de la parte inferior para que los tres, el micrófono, el teléfono y la cámara, aparezcan de nuevo y seleccione en el micrófono para eliminar la línea. También verá bajo el título Meet si alguien más ya está en la reunión. Por lo general, el maestro de su hijo ya estará presente, pero es mejor pedirle a su hijo que espere hasta que sea hora de unirse. Si el Meet se generó a través de Google Classroom, el profesor puede tener la capacidad de permitir que solo los alumnos se unan cuando esté listo. El maestro de su hijo le proporcionará más información sobre su proceso preferido. Cuando su hijo esté listo para unirse y el micrófono esté silenciado, presione el botón Join Now. Únase ahora. A veces puede haber muchos estudiantes en Google Meet y el maestro puede pedir a los alumnos que usen el chat si tienen alguna pregunta o comentario. Esto ayuda a evitar que todos en el Meet hablen a la misma vez, lo cual hace que sea muy difícil para que la persona sea escuchada. Para abrir el chat, busque la pequeña foto del mismo estudiante en la esquina superior derecha. A la izquierda de la imagen está el tiempo y luego de nuevo a la izquierda verá el símbolo de chat. Cuando seleccione la pantalla de presentación, será un poco más pequeña y aparecerá un cuadro largo de chat a la derecha. En la parte inferior del cuadro de chat, su hijo puede escribir cualquier pregunta o comentario que desee compartir. Todos en el chat verán lo que su hijo escribe y también podrán responder. Para cerrar el chat, seleccionen la X en la esquina superior derecha. La pantalla de presentación volverá al tamaño original. Si el maestro de su hijo le pide que comparta algo que está en su Chromebook durante el Google Meet, seleccione Present Now, presentar ahora, en la esquina inferior derecha. Luego seleccione Entire Screen, la pantalla completa, que aparecerá más pequeña, y luego Share, compartir. El ordenador ahora mostrará un mensaje en la parte inferior de la pantalla. Meet.google.com is sharing your screen. Meet.google.com está compartiendo su pantalla. Ahora, lo que su hijo vea, todo el grupo en la reunión también puede ver. Su hijo puede abrir documentos, sitios web o fotos para compartir con su grupo. Si su hijo está listo para terminar su presentación, seleccione en Stop Sharing, dejar de compartir. Cuando la sesión de Google Meet de su hijo haya terminado, seleccione el teléfono en el centro inferior para colgar, apagarlo. No olvide que su hijo necesita cerrar la sesión por completo en Chromebook cuando termine por el día, para evitar que su cuenta sea utilizada por otro miembro de la familia accidentalmente. El Departamento de Servicios de Participación Familiar y Comunitaria FACES del Distrito Escolar del Condado Clark está aquí para apoyarlo hoy y siempre. Le deseamos a usted y a su familia salud, felicidad y éxito continuo. Gracias por participar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!